Un día hermoso, así que bueno, acompañando a la Gobernadora. En este caso, aprovechando también este día cívico para ver a la gente. Sí, paseando creo que es un día en el cual es un día de la gente, del pueblo, que le delega a sus representantes la posibilidad de ejercer las políticas de Estado, y muy confiado. ¿Cómo están trabajando en las escuelas acá de la capital de la provincia? Sabemos que se aglomeran... Ningún problema, ningún problema, ningún problema, todo bien. ¿También van a esperar los resultados? En el Hotel Ameria. Gracias.